¡Hola! ¿Cómo están estos? Pero ya estén muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, el día de hoy estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. Amigos, el día de hoy vamos a jugar un juego que vi que muchísimas personas están jugando. Y es este jueguito donde vamos a Loxo y una cara malvada nos persigue. La verdad que sí da miedo la cara, así que vamos a ver qué pasa, qué sucede y así. Señora, buenas tardes, señora. La señora de Loxo no está, ¿eh? Bueno, ok, vamos a ver. Yo quiero comer algo. A ver, ¿qué hay por acá? Hay una dona, ¿eh? Hay una dona. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya deja de perseguirme! Mi dona se cayó. Ya estuvo suave, ¿eh? ¡Ya estuvo suave! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Hasta aquí llegaste! ¡No se muere! Como que ya es buena persona, creo. ¡Hola, señora! ¿Usted es la señora de Loxo? Creo que ya no está, ¿eh? Habrá hot dog aquí. Señora, buenas tardes. ¿Tiene hot dog? Amigos, no hay nada en este Oxo, ¿eh? A ver, nada más un bolillo, ¿eh? Un bolillo para el... ¡Ah! 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 ¡Ay, no, no! ¡Me anda persiguiendo! ¡Me, me, me! ¡Ay! 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 Necesito 10 bolillos para el susto, gente. Necesito 10 bolillos para el susto. No me ve, ¿eh? No me ve la señora. Déjame escondo mientras como mi bolillo. ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Delicious! No, no, no me ve. No, 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 no. Cállate. No haga ruido, bolillo. No haga ruido, por favor. Creo que ya no me está viendo la señora, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, la estoy viendo, eh! ¡La estoy viendo! ¡Ay! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio, gente! ¡Córrele! ¡Echa la cochinilla, Melisa! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Sí, le aviento el bolillo! ¡Le voy a aventar el bolillo! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, gente! ¡Ahí viene, gente! ¡Ahí! ¡Se desapareció! ¡Ay, no, ahí viene, por... ¡Uh! 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 ¡ argue! Se está, se está. ¿Cómo que te la transportando? ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Uh! 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 Ja, 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 ja. Ya me peta a 10. Se escucha cerca, gente. Se escucha cerca, gente. Se escucha cerca. ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! ¡Déjenme voy por un bolillo! ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Tortas el Jimmy Se antoja, eh Like si tú también quieres una torta Me está mirando, eh Buenas tardes Buenas tardes, aquí venden tortas Buenas tardes, señora Me da unas tortas, por favor No hay nadie, eh No atienden aquí, eh No atienden Yo quería mis tortas Ok, bueno Siento que aquí está más seguro Que ir al Oxxo, eh Porque en el Oxxo está la Selena Delgado A ver, ¿qué hay acá? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, gente! ¡Ahí viene! ¡No dejan a una comer a gusto! Yo nada más quería mi torta Y viene la Selena Delgado Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser ¿Dónde están los bolillos aquí, eh? Nada más queda un bolillo Nada más queda un bolillo para el susto ¡Ay, no! ¡No, no, gente! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! Eh, ya Le voy a meter un bolillo Le voy a meter un bolillo Ya estuvo suave ¡Uh! ¡Uh! Un jugo de naranja Ya estuvo suave, eh Ya estuvo suave Ya estuvo suave ¡Ahí te va! No le pasó nada En ese momento Sel sintió el verdadero teco No se muere, amigos ¡No se muere! ¡Ah! No puede ser, chicos No puede ser Chicos ¡Hay dos! ¡Hay dos, amigos! ¡No puede ser! ¡Se multiplicó! ¡Se multiplicó! ¡No! 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 O sea, algo peor que una Selena delgado Son dos Selenas delgados ¡No puede ser, chicos! Y se marchó Señora, buenas tardes Porque nadie me cobra ¡Pip! Adiós Después se lo pago, señora ¡No! No te vas a ir sin pagar Se ofendió ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene gente! ¡Ahí viene! ¡No me deja meterme al Oxxo! ¡No me deja meterme al Oxxo! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Santo cielo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya no hay pulparindos! ¡No se vale! ¡Ya no hay pulparindos! Ok, ok Déjenme voy por mis papitas Por acá se me cayeron ¿Y mis papitas? ¡Ay, no! ¡No, no, no, chicos! ¡No! ¡Mis papitas! ¡No se vale, chicos! Y yo vivo aquí Mira, yo vivo aquí Al parecer, eh Yo vivo aquí ¡Ay, no se ve nada, eh! ¡No se ve ni papa! ¡Ay, me dan ganas De ir por unas papitas! Lo bueno que el Oxxo Está enfrente de mi casa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo miedo! ¡Ay viene gente! ¡No, no, no! ¡Sí me vio! ¡Sí me vio! ¡No, no, santo cielo! ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? ¡No respeta! ¡No respeta! ¡Ay, no! ¿Dónde están mis papitas? Aquí no está la señora, ¿eh? No está, no está, no está Hay que aprovechar ¿Dónde están mis papitas? ¿Dónde rayos están mis papitas? ¡Ay, mira! Hay chetos No son chetos Son chengos Los azules Vamos a comprar unos chengos azules Ya me voy con mis papitas ¿Qué pasó? Amigos, creo que los chengos Hacen daño Me resbalé con el bolillo Chengos yo creo que no Porque me hacen daño Así que vamos a llevar Unas guauis Hay que llevar unas guauis ¿Por qué los vasos de café se están moviendo De esa manera? Qué miedo Señoras del Oxxo Ahí me lo cobran después Sí, gracias Ya nos vamos, vámonos, vámonos Antes de que venga la Selene delgado Vámonos, vámonos, vámonos con mis papitas Ya no se ve Se me hace que se murió Se me hace que capaz ya se murió Qué bueno Qué bueno Ok, ok, déjame voy Y dejo las papitas a mi casa ¡Ay no! ¡No me estaba esperando en la casa! El reto final es poner Diez Selenes delgado Selenes, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué hice? ¡Ay no! ¿Qué hice? ¡Ay no! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Montoneras! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay no! ¡Son muchas! ¡Son muchas! ¡Son muchas! ¡Tengo miedo! No, 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 no! ¡Gracias!